¿Cómo te va, Olga? Hola, buen día, bien, bien, muy bien. ¿Te dedicás a la abogacía, no es cierto? Sí, sí, soy abogada, sí. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 34 años. El Partido Obrero tiene como principales candidatos, recuerden ustedes, los nombres que presentan en esta oferta electoral. Bueno, yo encabezo la lista de diputados nacionales, después el que encabeza la lista por precandidatura de senador es Aníbal Tato-Serecki, que es un docente, profesor de historia y es un luchador, o sea, es referente del Polo Obrero, que es nuestra organización de desocupados, o sea, que es un referente en la lucha contra la desocupación y la precarización laboral. Después está, le sigue a él, Ramona Romero, que es una docente jubilada también, luchadora, defensora de la educación pública. A mí me sigue Chifarelli, un compañero del INTA, ingeniero agrónomo. Y bueno, en definitiva, nuestra lista, que esto es algo destacable, está compuesta en un 60% por mujeres. Ah, mirá, una de las pocas, debe ser. Claro. Y eso que nosotros, en su momento, cuando se dio la discusión por la paridad en las listas, nosotros votamos en contra, pero por considerar que ese tipo de medidas, en realidad son un parche, y no vienen a garantizar la posibilidad de participación de las mujeres, porque las mujeres, ¿por qué no podemos participar en política? No porque hayan topes en las listas o cupos, o no esté garantizado eso, sino porque no tenemos garantizadas las condiciones materiales que nos permiten ser militantes. Entonces, es muy difícil para una madre, para una trabajadora, también aparte dedicarles un parte de su vida a la militancia. Entonces, todas estas cuestiones las consideramos como maquillajes, y en cambio, nuestra lista está compuesta mayormente por mujeres, que no están ahí por ser mujeres, sino porque somos todas constructoras de nuestro partido, todas luchadoras. Exacto. Olga, para que la gente también lo represente, ustedes son la izquierda, digamos, la representación de la izquierda. A nivel nacional, tuvieron como candidato a presidente a Jorge Altamira, varias elecciones. ¿Y quiénes son los representantes legislativos actuales, las máximas figuras del Partido Obrero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado? Bueno, actualmente, o sea, nosotros a nivel nacional conformamos un frente, que es el Frente de Izquierda, que se conformó en el 2011. El Partido Obrero es parte de ese frente. Acá en la provincia no, porque solo está el Partido Obrero y no están los otros partidos que componen el frente. Como Frente de Izquierda, hemos sido una fuerza política que creció progresivamente, y eso nos permitió consagrar legisladores nacionales. Actualmente son cuatro los legisladores del FID, del Frente de Izquierda. Está Pablo López por Salta, que es del Partido Obrero. Está Soledad Sosa por Mendoza, que también es del Partido Obrero. Pitrola. Y de Izquierda Socialista, otra fuerza, el compañero, no me acuerdo el nombre ahora, pero somos cuatro los del FID que estamos. Y estamos viendo, estamos peleando la posibilidad de que por Provincia de Buenos Aires, que encabeza la lista es del Caño, que entre del Caño y también la compañera que le sigue es Romina del Pla, que es una... Del Caño que fue candidato a presidente. Sí. Con Miriam Bregman, ¿no? Sí, así es. Así es. En las elecciones pasadas, en el 2015, sí, él fue nuestro candidato a presidente. Así es. ¿Cuál es la actividad de la izquierda del Partido Obrero aquí en la provincia de Misiones? ¿Y cuáles son los objetivos que plantean para ser acompañados por la gente en estos comicios? Bueno, nosotros tenemos un programa político que lo llevamos adelante todo el tiempo, no solo en época de elecciones, que tiene como centro la defensa de un interés social que es el interés del trabajador, de aquella persona que vive de su sueldo, de sus ingresos, que no puede hacer otra cosa que trabajar porque si no, no come, no vive. Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos una lucha contra la precarización laboral, una lucha por el trabajo genuino, o sea, el derecho al trabajo conforme a los convenios laborales. También tenemos un programa que, o sea, en nuestro programa está la defensa del salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil, un plan de obras públicas que, por supuesto, bajo el control de los trabajadores, porque si no, se arman estos negociados que ya sabemos, para justamente dar solución a un montón de cuestiones básicas que la población trabajadora todavía no tiene, como el acceso al agua potable, que aunque parezca una locura, hay un montón de trabajadores, sectores que no tienen acceso al agua potable, las cloacas y todo lo demás. Ese es un punto importante en nuestro programa político, porque nosotros consideramos que con un plan de obras públicas, bajo el control de los trabajadores, financiado con impuestos extraordinarios al gran capital, se solucionaría, por un lado, el tema de la desocupación, que es tremendo, y por otro lado, estos problemas básicos de infraestructura que todavía tienen los lugares, o sea, la población en general. Está bien. Bien, Olga, a nivel nacional, cuando lo escucha uno de los funcionarios de más importante rango de la nación, unen mucho a la izquierda con el kirchnerismo, ¿no? Y básicamente son los dos culpables de todos los problemas de la Argentina. Sí, en realidad es una maniobra política porque nosotros justamente hemos crecido como fuerza política durante el kirchnerismo y haciendo una diferenciación, una delimitación. Fuimos muy críticos del gobierno kirchnerista, luchando contra las políticas de tercerización laboral. Por ejemplo, hemos perdido la vida de nuestro compañero Mariano Ferreira y nosotros consideramos que el gobierno kirchnerista tuvo su responsabilidad política en el asesinato de nuestro compañero. O sea que, en realidad, nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. Somos muy críticos, siempre lo hemos sido, y el kirchnerismo no tiene nada que ver con la izquierda. Eso hay que aclarar también porque ellos han utilizado una retórica por ahí que tiene que ver con los trabajadores, pero la verdad es que son defensores de Chevron, de la Barrick Gold y pagadores seriales de la deuda externa, se definió una vez Cristina, así que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esas políticas, sino que las combatimos abiertamente. ¿Y por qué el gobierno nacional entonces los junta como blanco de las críticas? Lo que pasa es que nosotros, en todo este proceso que viene de dos años del macrismo, nosotros hemos sido la única oposición real, a diferencia del kirchnerismo, porque a ellos no se los ve nunca, haciendo el aguante, por ejemplo, en PepsiCo o en AGR, y nosotros hemos estado ahí acompañando, poniéndole el cuerpo a la lucha. O sea, las empresas que han cerrado y que han dejado gente en la calle. Claro, sí, en este proceso de ajuste y de despido que se viene llevando adelante, el Partido Obrero, el Frente Izquierda, ha estado a la cabeza de esas luchas y el kirchnerismo en realidad no estuvo, y no solo no estuvo, sino que fue un socio político en el Congreso, porque le ha prestado todos los votos que necesitó el macrismo para llevar adelante las leyes antiobreras. O sea que, en realidad, esta polarización que intenta hacer el gobierno nacional a partir del discurso tiene que ver con una estrategia electoral, porque no pueden hablar de números, no pueden hablar de economía, entonces, pero nosotros no solo no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, el kirchnerismo estuvo ausente en todas las luchas importantes que llevaron los trabajadores enfrentando el ajuste, y además le ha prestado todos los recursos políticos que necesitó el macrismo para implementar las leyes antiobreras. Bueno, ¿se vienen proyectos a la Cámara de Diputados, al Senado, seguramente luego de las elecciones, como la reforma laboral, como la reforma previsional? ¿Cuál es la postura de la izquierda en ese sentido? Bueno, nosotros venimos haciendo, desde la campaña ya del 2015, venimos diciendo que se viene un proceso de ataque importante a las condiciones laborales de los trabajadores, esta reforma laboral que se reclama parecida o en los mismos términos que la que se aprobó en Brasil, es un reclamo de la burguesía conjunto con otras cosas, como el aumento de la edad jubilatoria, etcétera, etcétera. En ese sentido, nosotros le hacemos la advertencia a los trabajadores de que, ojo, a quién van a votar, porque la única oposición real a esas políticas, el voto seguro contra esas políticas es el voto al Frente Izquierda, al Partido Obrero en esta provincia, porque los demás le han dejado pasar y esa es la verdad. Incluso los gobernadores, que se dicen opositores, en realidad han sido la correa de transmisión del ajuste en las propias provincias. Fijémonos en Santa Cruz, lo que está pasando. Entonces, supuestamente habría que votar la Cristina para que vaya a enfrentar el ajuste, pero en realidad su fuerza política es tan ajustadora como el macrismo. Así que hay que ser conscientes, los trabajadores tenemos que ser conscientes que se vienen enormes ataques a nuestras condiciones laborales, a nuestras conquistas históricas como trabajadores y el recurso político para enfrentar es el Partido Obrero, es el Frente Izquierda. ¿Por qué el misionero debería votarlos el domingo a ustedes? Por esto mismo que te decía, porque hay que tener en cuenta lo que se viene y hay que ver cómo vinieron actuando las fuerzas políticas que se presentan. Acá con el discurso de la gobernabilidad se le ha levantado la mano, nuestros legisladores por misiones han levantado la mano y han votado cualquier cosa. O sea, todo lo que el macrismo pidió. Entonces, nosotros tenemos nuestro mayor capital político es lo que hemos hecho en todo este tiempo en el Congreso, porque además, no solo nosotros llevamos las luchas que acompañamos en las calles, las llevamos al Congreso. Nuestros legisladores deben ser de los que más se han realizado audiencias públicas llevando reclamo contra la trata de personas, reclamo de los trabajadores de AGR en su momento despedidos. O sea, nuestras bancas están al servicio de los intereses de los trabajadores y de las mujeres. En ese sentido, nosotros como Partido Obrero, y esto no me quiero olvidar de decir, tenemos un programa político, tenemos que tiene que ver con la situación de las mujeres trabajadoras. Nosotros tenemos proyectos presentados por la ampliación de la licencia por maternidad, por la licencia por paternidad, porque creemos que la crianza del hijo tiene que ser socializada desde el primer momento con el padre, contra la licencia por violencia de género. Nosotros apoyamos el proyecto de ley por la interrupción legal del embarazo, voluntaria del embarazo, perdón, o sea, la legalización del aborto. Y esto que es una demanda histórica de las mujeres, las demás fuerzas políticas no lo defienden por sus compromisos con el clero. Nosotros no hacemos, no tenemos ningún compromiso con el clero y no hacemos ninguna especulación electoral, aunque sabemos que es un tema tabú por ahí, pero la interrupción legal del embarazo está en nuestro programa político y vamos a ser la única, somos la única fuerza que defendemos este programa en el Congreso.